Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que si Música Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiada de mi amor Música Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que si Música Con todo el favor a Puebla, los hiphopes Música 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 Música